¡Hola, hola, vintocitas! De verdad, lo siento, así la andan los dientes. No podía esperar para enseñaros esto. Es que mi aniversario se llama Avión. ¿Y el tuyo? Es pan. Aquí tengo a Cristal y a Avión. Estamos hoy de cuidadores máximos, ¿verdad chicos? A ver qué bien te has lavado los dientes. Bueno, el calendario de adviento es un desastre. El único que está completo es el de Misel. Y no, porque le falta también el día 14 que se lo comió a Evan, ¿verdad? Sí, ya, ya veo. No, no, es el día 21 y yo creo que ni hay ya. O sea, que fracaso total. ¡Uy, sí, el 21 hay! Hay que guardarlo, hay que guardarlo. El 24 no. El 24 no. ¡Drisito, nos vamos! ¡Ay, mira, creo que aquí hay uno y yo también no tengo! No sé ni dónde enfocar, demasiada información a mi alrededor. Dime. ¡Ay, Cristal! ¡A ver, que nos vamos al campo! ¡Venga, vamos! Sí, ya te veo como le abrazas tú la boca llena de pelos. ¡Dris, venga, vete preparando tú también! ¡Que nos vamos al campo! Bueno, a ver, os informo, esta mañana ha estado... ¡Ay, qué locura! Yo también tengo este... No, ya me lo he comido. Bueno, por aquí seguimos todavía con las toses, como podéis comprobar, y comiendo chocolate a todas horas. Sí. Yo tengo muchos. Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo. Yo me lo como y sabe poco a poco. Y empezamos ahora con la... Bueno... ¡Yetenguemkele, sekepe, sekele, redende! ¿Puedes poner mi mamón aquí? ¿Tu bombón? Pero si tu bombón te lo has comido ya... ¡No! ¿Y qué te he comido? ¡Que tengo otro! ¿Tienes otro? ¿Dónde? ¡Mi cojita! ¡Mira! ¡Ay, Dios! De verdad, que acabo de barrer y tengo por aquí el cepillo en esta casa y nada más que traste. ¡Venga, chicos, que nos vamos! Yo tengo un moco, lo saco... Bueno, se acabó, que entro en el trapo. A ver, que entro en el juego. Que nos vamos a ir al campo, porque por fin... Con los maricones al maricón. Exactamente, con unos vecinitos que tenemos. Porque tenemos que hacer de una vez la corona navideña de la puerta. Y les voy a hacer una cosa. ¿Qué cosa? Que los vecinos no son vecinos solos, son niños de mi colegio. Y los de Eman también. Claro, estamos aquí en una pequeña familia. A ver... Y mi plofe se llama... Muy maja tu plofe. Muy maja, casi como tú. Bueno, entonces, por favor, chicos, tendrémonos auxilio. Yo os juro que ayer estaba en la gloria, señor. Y hoy me están costando un montón reinsertarme en el hogar navideño. Me quiero volver a comer un pozo de bizcocho de zanahoria, por favor. Y me saco y me lo compro. Bueno, avances navideños. Por ahí tenemos los saquitos que hicimos el año pasado. Luego los enseñamos. El árbol de Navidad, chicos. Necesito hablar. Gracias. Por aquí la ropa tendida. Vamos a ponernos unos zapatos y vámonos al campo, pero ya. Pero ya de ya. Hombre, vámonos. Aquí está avión. ¿Te llevas avión? Sí. Madre mía, avión. Póbrame. Casi en el paño. Yo te tenía que haber llamado coche a ti, que no paras, ¿eh? Coche. Vámonos. Madre mía, que te me quedas fuera yo dentro. Yo estaba con la correa. Bueno, que entre el este en la cintura del perro y que me he colgado la mochilita de Evan por atrás. Y el bolso, va a meter las piñas, las cámaras y todo. O sea, contadme. Parezco Dora la Exploradora. Me encanta. Que hace un montonazo. Pero montonazo. Que no... No sé si está listo ya esto, chicos. Que no utilice la mochila de Evan. Pero es que, de verdad, últimamente está que no quiere andar... No sé. Me la llevo por si acaso. Que tampoco es así, podré llevarla en la mochila. Pero bueno. Vamos a ver qué tal la tarde. Vamos a aprovechar que todavía queda algo de sol. Break down my walls. You know you got me standing so tall. With your love ain't gonna fall. Because you see me run through it all. With your love. Break down my walls. You know you got me standing so tall. With your love ain't gonna fall. Because you see me run through it all. With your love. Bueno, no sé ni lo que he grabado. Mirad mi fondo navideño. Evan no ha tocado eso ningún año. Pues hoy los está rompiendo todos. O sea, este año. ¿Verdad, hijo? Y los hemos tenido que poner arriba. Porque como no se puede aguantar para no despegarlos. Bueno. Que no sé ni lo que he grabado. Que no he grabado. O sea, es que no sé lo que he grabado. La escrupina de navidad. ¿Quién más? Que eso, Ale. Que no sé lo que he grabado. Porque hemos invitado a todos los vecinitos que viven alrededor nuestro. Tengo un hambre que me va a dar calambre. ¿Quién está pitando? ¿Quién está pitando? Vamos como... ¡Evan, porfa, un minuto! ¿Y cuántos niños éramos, Mister? ¿Cuántos? Siete. Siete. Pues esos siete niños. Vale, que es que no aguanto el hambre. Que vamos a hacer una merienda improvisada. Ahí va la encimera y todo. Anda, que... Que está bien el queso. Voy a improvisar unas tortitas. La voy a poner tal que así. Una entera, claro. Le voy a poner trocitos de queso y trocitos de champiñón. En rodajitas. Y nos vamos a comer una tortita. A ver qué tal nos sale. Bueno, la idea es esta. Vamos a meterlo un minutillo al microondas. Y a ver qué tal el experimento. Vamos a ver qué tal esto. ¡Guau, chicos! Vaya merienda rica que tenemos hoy. Así. Así. Bueno, ya lo he hecho mal, ¿no? Primero así. Luego así. Y luego así. ¡Guau, qué pinta, qué pinta! No, mami, es la tuya. Siempre compro unas toallitas. Uy, las toallitas. Las tortitas integrales. Lo que pasa es que estas son de Lidl. Y no había integrales. Las he tenido que comprar así. Bueno, que como ya sabéis. Estoy intentando pasito a pasito hacerme vegana. Y bueno, sí que es verdad que de vez en cuando como un poquito de queso como hoy. Pero bueno, intentaré buscar un sustituto. Si alguien por ahí sabe darme una recetilla de queso guay. Que me avise, por favor. Para que de comer teníamos garbanzos con brócoli y patata. Tengo ahí los garbanzos que he hecho muchísimos juntos. Porque lo que hago es que, o sea, normalmente cuando voy a comer garbanzos como que me pilla así rápido, ¿no? Y por no tirar de los botes de conservas de estos de cristal. Que no creo que tenga nada de malo. Pero como que siento que, no sé, es más sostenible hacer un kilo de garbanzos junto que ir gastando botecitos. Creo, no sé, a lo mejor no. Pero bueno, que yo cuezo todo el este de garbanzos. Y ahora lo meto en tarritos, en tuppers pequeñitos. Y los congelo. Bueno, entonces siempre que hago verdura o quiero tirar de garbanzos, pues solamente con calentarlos un poquito ya están hechos. Y están muy buenos, la verdad. ¿Qué tal está, chicos? ¿Cómo? Buenísimo. ¿Sí, seguro? Bueno, vamos a merendar. Que estamos muertos de hambre. Y por aquí de sueño, mi amiguito. Y os vamos a enseñar lo que hemos cogido del campo. Estoy súper contenta. Bueno, por aquí tengo estos pequeñuelos preparando el baño. Van a hacer un poquito de espuma. Y mi cena está muy caliente. Con todos los patitos. ¿Os vais a dar un bañito relajante? Sí. Vale, y por aquí tengo esto, que es lo que hemos cogido. A ver, como que me daba cargo de conciencia coger la ramita del árbol. Vale, hemos intentado cogerlo, no sé, como de la forma más, con más cariño posible y agradeciendo y eso. Pero, no sé, no es como raro proveerte de la naturaleza, vamos. No sé, en fin, ha sido una sensación rara, pero que nos lo hemos pasado genial en el campo. Hemos dado un paseazo. Bueno, entonces tengo por aquí estas ramitas. Que las he cogido grandes a puesta, porque es que así ya tengo casi el arco hecho. Por aquí otro trocito. Así. Ahí me emociono. Y luego hemos cogido bastantes piñitas. Uy, se me cae una por aquí. Hemos cogido bastantes piñas, porque nos sirve para adornar lo que es la corona. Y también quiero hacer una guirnaldita de piñas. Ay, qué bonito, por favor, cómo huele, eso es lo mejor. No sé si... ya no sé ni lo que iba a decir. Ya no sé ni lo que iba a decir. No sé si pintarlas o no pintarlas. Sí, pues eso. Que vamos para rato, que hoy no creo que la terminemos. Porque Evan está muerto de sueño. O sea, muerto de sueño. Lleva una tarde de intensidad máxima. Y Miser a lo mejor sí que aguanta pintando alguna piña. Pero él, vamos, suficiente hemos tenido con el paseo. Bueno, los dos en pelotilla por aquí corriendo. Suficiente hemos tenido con el paseo. Así que yo, los dos corriendo por ahí en bolas. Mientras que subo, termino de subir el vídeo de hoy, que me falta hacer la miniatura. Y estos niños se duchan, se duchan. Entenderme se ducha, que cualquiera diría que se duchan solos. Juegan ahí diez minutillos. ¡Miser, cierra ya el grifo! Así todo el día, así todo el día. Corriendo para un lado y para otro. Evan, mi amor, ya no se puede gritar tanto. Pues eso, que se van a bañar aquí al aguapatos. Un ratillo. Y ahora vengo yo a ayudaros con champús, jabón, pijamas y eso, ¿vale? Capichi. Evan, ¿la ropa es sucia o cuál es mi vida para echarla a lavar? Esa. ¿Cuál es esa, mi amor? Dame la en la manita, porfa. Sí, la echamos en el cubito. ¡Vamos, sí, sí! A ver... Una eternidad más tarde. ¡Hola, hola! Yo intentando ser influencer. Que me ha regalado este jersey hortera a mi madre. Y yo no sé cómo combinar esto. Iba a decir, el cepillo sigue ahí, pero no. He barrido 200.000 veces y lo he movido de sitio 200.000 veces. ¡Chicos! Bueno, que estamos al día siguiente. Madre mía. Mi vida, pero ya no has tocado nada más después de lavártelo. No, y a Adri no la acabas de acariciar también, mi amor. ¿Te ayudo un poquito tú solito? Yo solo. Vale, vale, mi amor, vale. Te dejo tu espacio. ¿Qué he hecho con las gafas? Mi celita, ¿qué tal el cole? Aquí están. Bueno, pues eso que ayer después del baño, estos dos pitufos se quedaron frititos. Vale, mi amor, choca. ¿O no quieres chocar? Vamos a comer. ¿Tú también tienes hambrecita? Sí. De comer. He hecho un rico arroz que no se me ha quemado. Pero que os confirmo que por aquí tengo todavía dando vueltas la olla que se me quemó, que no hay forma de quitar esto. Y por aquí. Me gustó tantísimo el guiso que comí en el restaurante vegetariano que he intentado hacerlo. He echado un sobre de estos de revuelto de setas que vienen de todas las... Los tipos que son congeladas, pues eso. Unos garbancitos, unas alcelguitas. Bueno, esto está de vicio, no. Lo siguiente. Con un poquito de arroz. Comida perfecta. Y el que no quiera tiene garbanzos y patatas y judías verdes de ayer. Uy, judías verdes, brócoli era, ¿no? Madre mía, qué memoria. Vamos a recoger rápidamente y nos ponemos a pintar las piñas, ¿no, Evan? Vale, mi vida, qué cosa. Voy a darte la comidita. Tengo que poner una frase. Sí. Y el día 22 me tengo que vestir de papá normal y tengo que ir a esa frase. Toma ya, vaya, vaya. Muy bien, muy bien, señoritos. Vamos a comer. Qué bueno está esto. ¿Está bueno o no? Un montonazo, ¿eh? Unos momentos después. Bueno, somos la familia caso número... Caso cerrado. Este chiquito se ha echado la siesta y Michelle se ha puesto a hacer su frase del cole. Guau, con los rotos que cambian de color. Verdad. ¿Y qué es lo que pone? Que no pegue. Pero ahí lo más alto. Que no pegue a nadie. Exactamente. Yo con mi look hortera, de verdad, todavía no le cojo el punto a este jersey, pero es que me encanta. Que no vamos a hacer la corona en la vida, por lo que parece. De verdad, como me encanta llevarme bien con los vecinos, quedar con ellos, hacer meriendas. No sé, a mí me gusta muchísimo eso. Y a vosotros. Bueno, ya estamos en el portal de al lado. A ver. Bueno, pues eso, que es lo que me gustará a mí socializar. Así que yo he estado preparando pediditos de Cindy Steel con postal navideña. Ay, qué ilusión. Y eso, que nos vamos a merendar. A ver si esta noche no están muertos de sueños y pintamos las piñas y hacemos la corona. Yo voy a hacer mi corona de navidad ya como sea. Ellos verán. Vamos a alguno. Estamos en el cero, mi amor. Pues eso, que yo esta noche sin falta hago mi corona de navidad. Ya cuando saquéis tiempo, pintamos las piñas que cogiste y esas cosas. Pero yo quiero mi corona navideña en la puerta, pero ya. Ya, pero ya, pero ya. ¿Sí o no? Sí. Vamos a merendar. Ahí va. ¡Wow! A ver qué tiene. Como azul y amarillo. ¡Ah, venera! ¡Ay, este! Este, este, mi cel. No. Como azul y amarillo y blanco, como azul y amarillo y blanco. Azul y amarillo y blanco, no. ¿Este? No, no tiene blanco. A ver, ¿quién me explica las reglas del juego? Que está muy chulo. Hemos echado aquí todos los animales y todas las cositas que había. Y consiste en que a la persona que le toca, describe el juguete que más le está gustando. Y el resto tenemos que adivinarlo. El que lo adivine, pues... Comentar a ver si lo veis, eh. El que lo adivine se queda con el juguete. Yo he adivinado todos estos. Mirad este con doble cabeza. Azul, amarillo y blanco. A ver, chicos. Azul, amarillo y blanco y negro. ¡Ah! Te faltaba un color, misi cuchi. Es que es como que tienes por aquí negro. Por aquí azul. Por aquí amarillo. Eso es. Pero por aquí es blanco. Reunión, reunión. Siguiente. Te toca, corre. A ver, ¿cuál adivinamos nosotros? Es el mío como es... Este y este. Este y este. Pero no tienes que decir el color. No, ¿qué os coches? Sí, 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 sí toca. Sí, 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 sí toca. Sí, 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 sí toca. Me toca, me toca. Mi favorito ahora mismo de los que quedan son... Uno que está más blandito Que el resto Toma, mirad que pájaro más chulo ¡Hombre! ¿Estás bien estalando? Mola un montón, ay sí, pero es verdad Es que no me ha dado tiempo a ver más pistas Pero era ese blanco Y mirad, este hemos dicho que Era igual que la caquita del Whatsapp Es verdad ¡Tenías que decir el color! Oh, lo siento, no me ha dado tiempo Ha sido muy rápida, me sé Mirad que gatito tan bonito Es un bebé Bueno, y confirmamos que tengo La mejor vecina del mundo Lo confirmamos Por ahí bollitos Ah, bueno, el plástico, claro Muy importante Dios, ¿de qué es de manzana? ¡Qué rico! Por aquí la perdición Madre mía, llevo sin comer Nutella de esta Pero como, no sé Diez años puede ser Y por aquí tortitas ¡Oh! ¿Y esto es bizcocho a la sartén? Sí ¡Qué bueno, por favor! ¡Jolín! Así da gusto Madre mía A ver, cuéntamelo ¿Qué es? Esto en Marroquí se llama Echei ¿Echei? Echei ¿Y qué es? ¿De Marroquí entonces? Sí Qué rico, por favor De verdad que me siento La más afortunada del mundo Yo ahora mismo Te vas a dormir nunca Sin aprender nada nuevo Acabo de beber Por primera vez en mi vida Yo diría En una tacita de barro Y acabo de alucinar Porque el agua sabe como distinto Y por aquí me han dicho Que es muy sano Y en verano Mola muchísimo Porque mantiene fresquito ¿Por qué osa? Porque es más sano Los residuos No El material El material Es natural Ah, sin químicos De la tierra El agua Cuando queda en la tierra Es muy natural Es muy bien Qué chula Pues ya sé lo que quiero pedir Para Navidad Una jarrita de barro De estas Una eternidad Más tarde 12 de la noche Corona en el suelo Sin poderla montar ¡Mira! Y Evan comiéndose un bombón ¿Y tú antes Te has comido Mamá Miguel? Mira No se ha comido Ninguno Sí, ¿por qué? No se ha comido Ninguno Se ha comido Y tú ¿Qué haces despierto? ¿Eh? El de Me he comido Mamá Bueno Mirad el pijama Que tienen Misel Y Evan Igual que se lo compró Mi madre el otro día De reno De reno Sí La única que no tiene traje de Navidad soy yo Pero bueno Con este jersey No sé si os lo he dicho Es que En el trabajo de Bueno es que tengo familia que trabaja En Irnitex Y en invierno En Navidad Hacen un mercadillo solidario Que todos los abrigos que tengo El amarillo 5 euros La cazadora con borreguito 5 euros O sea Los abrigos largos 10 euros Y los cortos 5 O así Una pasada Hijo por favor Me dejas hacer mi corona Todavía tengo que editar Y todo Por favor Tú quieres ir mañana al cole ¿Eh? ¿Sí? ¿Y cómo te vas a levantar? Mira Te hago cosquillas con mi pie De verdad Me tiene desesperadita Hoy este niño No le dejo Que se eche la siesta En la vida Ya vamos Vamos Matadito de sueño Todas las puertas Espera que voy a enseñarle Las luces tan chulas Que hemos puesto Pero hijo Mira de verdad Me tiene nivel desesperada Nivel desesperada Esto yo lo llevo fatal Cuando me hago la idea A ver cómo se ascienden Despacito ¿Vale? Toma Apaga la luz Apaga la luz No la luz Del comedor Y por aquí Tengo otras A ver A ver A ver ¡Guau! Navidad Navidad Lo dejamos así Pero es que así No se ve el vídeo Y por aquí En la cortina De enfrente Tengo otra Y hernalda De estas Muy chula Estoy muy contenta Pero la de las luces Luce más Las amarillitas Están muy chulas Pero casi no se las ve O sea Tiene que estar Todo así Como muy apagado ¡Qué bonito! Por favor ¿A de esas sí? Esas se ven un montón ¿A que sí? Madre mía Esa casi sí Sí Espera que voy a encender Un momentito la luz ¿Vale? De verdad Mi idea era Hacer un vídeo De 100 minutos Vamos al cama Cogemos las Las plantitas Que tengo por el suelo De mi casa Montamos la corona Y a dormir Videograba ¿Qué quieres? Otro bombón Este niño Este niño se pincha Yo creo Me trae por el Por el camino De la amargura De verdad Os lo juro Que me tiene Con el tema Chocolates Y chucherías Que me pongo A las que encima Todos los vecinos Dándole caramelos Chocolate Y es como Todavía tengo los caramelos De Halloween Y de cumpleaños Ahí Que estoy Por tirarlos A la basura O sea Cualquier mañana Se levantan Y no están Porque me tienen No hijo No es hora de despertar Es hora de dormir Es hora de despertar Si mañana Te voy a despertar Yo con esa campana Y verás Bueno Que lo que os iba a decir Se va a hacer el vídeo Eterno otra vez Que compré Esta cosa tan chula Esto es para poner En las macetas Imagino Compré esta cosa Tan chula Que son luces Y de carga solar A ver Me encantan ¿Vale? Me encantan A ver ¿Qué me das? Nime ¿Qué me das? ¿Pero qué te ha llevado? Ay, por qué mentira De la casa del Madi Ah, de la casa del Madi Es que el Madi Su amigo le ha dejado Un caballo Bueno, a ver Por favor Porque no me deja contaros nada Que se puede cambiar El modo de las luces Se pueden poner Que palpadeen más rápido Más despacio Uy, mirad que chulo Están chulísimos Y me costó En el Black Friday Creo Como 9 euros Os busco el enlace Y os lo dejo A ver Mira Aunque me he llevado Te la ha prestado Que sí Mañana hay que devolvérselo Por favor Regalo niño De verdad Todavía tengo que sacar A Driss y todo Me va a dar algo, eh Os lo prometo Que querías que te lave yo los dientes Mi vida Pero es que yo tengo que trabajar Mirar el tendedero ahí vacío Que todavía tengo que pensar Dónde ponerlo Y esto es lo que os decía Bueno, si es que no termino De hablar una cosa Y empiezo con otra Vamos por partes Vamos por partes Señor Déjeme hablar Mañana voy a ir con la campana A despertarte Verás Las luces Al principio A ver Aquí en el patio Ahora no me da mucho sol O sea Hay luz Obviamente Pero no hay sol Como tal Porque tengo un edificio Y me lo tata Entonces como que al principio Sentí que costaba muchísimo Cargar las luces Y me las llevé en el coche Y me las llevé en el coche Y las puse a cargar Nada Lo que duré de camino Hasta Guadalajara En el solecillo este Del coche Bueno pues parece Que se han cargado ambas Y duran bastante Eso parece Ah Cuando notan luz Se apagan O sea Tienen que haber Como luz media Para que se enciendan Ay que chulas Me encantan Es que Son como 30 metros De luces LED Hijo Me vas a romper eso Y me voy a poner muy triste Mi vida De verdad Voy a llorar Estoy muy agobiada Hijo De verdad Estoy muy agobiada Mañana te va a costar Un montón de trabajo Levantarte Mi vida Porque vas a tener Muchos sueños Y no te vas a querer levantar Y yo más Hijo Me dejas hablar Por favor Se me va a dar Mami pues en silencio A ver como estás en silencio Hijo Por favor Para mi es importante Para él un montón También como podéis ver Bueno hijo Por favor De verdad Ya Ya mi vida Yo lo siento Pero es la hora De dormir ¿Vale? Pero yo ¿Dónde prefieres dormirte? ¿Aquí mientras mamá Trabaja en el ordenador O en la cama Con mi sed? ¿Qué prefieres? Con ti ¿Aquí en el sofá ¿Aquí en el sofá te duermes? Con ti Venga pues ves tomando decisiones? Pero ya Porque yo Ya no puedo Trabajando ¿Quieres estar conmigo trabajando? Vale Pero es que yo voy a trabajar Y tú vas a dormir ¿Vale? Ya Me va a tocar Al meterme a la cama Otra vez Bueno pues eso Que yo no sé Cuántos minutos De vídeo Llevaré ya De verdad Yo quería enseñar Mi corona Por favor Si ríete Piojo Ríete Mira que nos vamos A la habitación Que te pongo los peces En el techo ¿Vale? Las luces Bueno pues eso Que en cuanto pueda Hacer la coronita Os la enseño ¿Vale? Así va a quedar Así Con mi inspiración Máxima De ahora mismo A lo mejor La corona Se la pongo A este niño En la cabeza Venga va En serio En serio En serio Vamos a hacerla Bueno yo juro Que os iba a dejar Tranquilas Hasta mañana ¿Vale? Por aquí tengo A Iván pintando A ver mi amor Que bonita Esa princesa Mi chico Te gusta Jolín de color Morado ¿Eh? Ese vestido es enorme Dime Vale mi amor Y cuando termine Las cosas de mi trabajo Te ayudo ¿Vale? Y que estoy aquí Dedicando un poco Así las postales Que me hace mucha ilusión Y me acabo de enterar Paula De que es tu cumpleaños Claro esta semana Espero llegar a tiempo Y no muy tarde Que un besito súper fuerte Que me ha chivado por aquí Un pajarito Que es tu cumpleaños No sé A lo mejor La estoy liando Mandándote un saludo Pero Me hacía muchísima ilusión Un besito Muy 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 grande Un beso enorme Para ti Y para Fernando Para Eva Y para Cristina Que tengo por aquí El chivato Os mando una postalita Con toda mi ilusión Espero que os guste mucho ¿Vale? Es la del año pasado Es que este año no he hecho Pero como no ponen Ni año ni nada Bueno que no me enrollo Que si algún día hago La corona Os la enseño ¿Vale? ¿Para dónde enfocas? Pues eso Que bueno Es que tengo el comedor Todo lleno De bolsas De ropa Porque bueno Ya os he contado Ya os he medio contado La historia ¿No? Pues eso Ahora de repente Tengo 20 jerseys Que no sé ni lo que tengo Porque no me ha dado tiempo A probar Pero que A ver Yo venía toda emocionada Una eternidad más tarde Es poco O sea Yo no os voy a mentir Han pasado Dos días O sea Ayer no pude hacerlo Y hoy sí Pues dos días Pues un día y medio Cuando he podido Ponerme A hacer la bendita corona Que digo No puedo cerrar el vídeo Sin enseñar la corona Pero es que Escucharme Que corona Más bonita A lo mejor Os parece una fula Pero es de noche Y he pensado Mejor se lo enseñe Mañana por la mañana Pero es que Me parecía tan bonita Bien No se ve nada Qué bien Qué bien A ver cómo os la puedo enseñar Wow No me digáis Que no está chulísimo Ay por favor Que me encanta Le desatornillo un poquito La esta Para engancharlo De verdad Súper fácil Es que no he grabado Los pasos ni nada Porque no daba Ni un duro Por ella Pero es que Mirad He puesto Las ramas Que coge grandes Así como alrededor O sea Le he puesto Uff Forma de círculo Y he empezado A enrollarle Una cuerdita Bastante fuerte Que está por ahí Así que Le he enrollado La cuerdita Le he añadido Estos trocitos De hoja Como para hacer Para que esté Así como Más Espesita Y le he puesto Las piñas Así como Me ha venido Un gana O sea He metido La cuerdita Por lo que es eso Estirado y apretado Y le he hecho Un nudo Y ya está Y le he plantado Un lazo del árbol Que no me apetecía Hacer otro lazo Y digo Ya está O sea De verdad Que me encanta Estoy tan inspira Y tan contenta Con el resultado Que me dan ganas De ponerme a vender Piñeros De estos Coronas navideñas Que voy a despedir El vídeo Inmediatamente Porque Yo que quiero Hacer vídeos cortitos Y yo me enredo Yo sola A hablar Y no puede ser Que nos vemos mañana Que mañana grabo Vídeo otra vez Prometido Ayer Tuve que tomarme El día de relax También de relax De hacer Un mogollón de cosas Que digo Que voy a grabar Si me voy a pasar Todo el día editando Así que ahora sí Que sí voy Pilladísima Con el tema De los vídeos Me acabo de dar cuenta De que la semana Que viene O sea Que este fin de semana Ya es 24 Y no me ha dado tiempo Ni a pensar nada Así que en el próximo vídeo Meditaré Y a ver que os cuento Sobre qué voy a hacer Estas navidades Y que eso Que espero que os haya encantado El La coronita navideña Que un besito enorme Que millones de gracias Por estar ahí Que suscribiros Ay qué bonita Esa chaqueta Mamá Jolín Qué moderna Tú No Ay me encanta Te lo juro Te queda genial Qué bonita Luego me dieron No me saques Te voy a poner un fantasma Qué guapa tía Te lo juro Estás preciosa Me encanta Bueno Que eso Que me voy a dormir Que es la una de la mañana Ya por lo menos No sé ni qué hora es Que a ser feliz Es una noche enorme Ay Dris Que me falta sacarte No te lo pierdas Aquí le tengo Bestezando Vamos a la calle O que Dris y yo Ay, ay, ay Bye